El Colegio de la Alcoholemia Martín y Moreno en esa esquina Ahí llevamos adelante 104 controles De los cuales tuvimos 7 conductores que dieron la alcoholemia positiva En lo personal te parece que es un porcentaje menor Siguiendo las estadísticas del año pasado Siguiendo las estadísticas del año pasado, sí Es un poco menor al 2012 Pero un poquito más alto que lo que fue el 2011, por ejemplo Habla de la gente que está tomando conciencia y se acostumbró a los controles Totalmente, totalmente O sea, ya la queja sobre el control no la tenemos más O sea, ya la gente lo tiene asumido Que en Cañada de Gómez hay controles de alcoholemia No solamente la gente de Cañada Sino también la gente de otras localidades Que sabe que cuando viene a Cañada Hay control de alcoholemia Más allá del control de alcoholemia Bueno, nosotros cuando estamos en los controles específicamente de alcoholemia Lo que hacemos es solamente controlar Que tenga una alcoholemia permitida o no tenga nada Por supuesto que en algún caso particular Uno puede sospechar o ve un vehículo que a lo mejor No le dio positivo al alcoholemia Pero a lo mejor no le andan las luces Sospecha que a lo mejor quien maneja puede ser menor de edad Entonces, bueno, ahí se pide alguna otra documentación complementaria En el caso de los positivos, sí, se le pide todo Desde tarjeta azul o verde, seguro, técnica Todo lo que tiene que tener Además del vehículo, bueno, va retirado del corralón ¿Qué cantidad de vehículos se secuestraron, Hugo? Detallanos por ahí de qué localidades Este fin de semana fueron 7 vehículos De los cuales tuvimos 3 de Cañada de Gómez Y 4 de otras localidades Vecinas, todas las localidades de acá vecinas De Cañada de Gómez, bueno, gente que concurre a los boliches Aunque sea mínimo, siempre el porcentaje es menor de Cañada de Gómez Sí, a veces se da así que, digamos Es menor el de Cañada de Gómez que el de las comunas Lo que pasa es que por ahí hay en algunas comunas Que no se hacen los controles Y bueno, vienen a Cañada y se encuentran con el control Y es increíble, pero hay en algunas localidades Que realmente siempre tenemos algún caso Se puede decir, como para redondear, que hay una disminución No solo de la cantidad de controles que dan positivos Y también de la accidentología Bueno, sí, en el tema de accidentología Por suerte ha bajado muchísimo Lo que es en la franja horaria de los domingos a la madrugada Ha bajado muchísimo Y bueno, que en realidad ese es el fin que uno busca, ¿no? O sea, el fin no es solamente hacer multa o retener vehículos Sino prevenir que no haya accidente de tránsito Nosotros, por ejemplo, los chicos que vienen de otra localidad Y se tienen que ir en colectivo porque les retiramos el vehículo Bueno, son potenciales casos de un accidente en ruta Porque, digamos, hemos tenido en control de alcoholemia De personas de otras localidades Que han dado alcoholemia de 3 puntos, de 3.50 Digamos, esa persona a lo mejor tenía que viajar a Rosario A las 7 de la mañana con el sol en contra Y con una alcoholemia de ese tipo Bueno, es un potencial caso de accidente con lesionado Y a veces con víctimas fatales, digamos Entonces, digamos, uno lo que persigue es eso Pero además de las personas de otras localidades Dentro de la localidad, también los accidentes propios nuestros En esa hora han disminuido notablemente Y nosotros creemos que, bueno, no se puede comprobar Pero creemos que tiene que ver con el efecto de los controles De la prevención que hacemos y todo eso